La actriz colombiana Natalia Durán inició nuevo tratamiento contra el cáncer de tiroides. Natalia Durán, actriz recordada por más de 15 telenovelas, ha recibido miles de mensajes de apoyo en los últimos meses tras ser diagnosticada con cáncer de tiroides. Hace algunas horas, Natalia Durán confirmó en sus redes sociales que se someterán a un nuevo tratamiento radiactivo contra el cáncer de tiroides. La actriz reveló en marzo de 2021 que padecía esta enfermedad y ha tenido algunas intervenciones quirúrgicas. Estoy aquí en el hospital, ya me van a hacer mis exámenes, hoy me hospitalizan, aseguró en las últimas horas en sus historias de la red social Instagram, en las que se veía esperanzada por la nueva etapa. Además, agregó, acá metiéndole la buena onda siempre, me siento lista, fuerte, contenta y preparada para todos estos retos, también dijo que esperaba que hubiera más Natalia para rato. Inmediatamente sus miles de fans le enviaron mensajes de apoyo y aliento en esta difícil etapa que atraviesa. El cáncer que tengo se desarrolló por los implantes mamarios. Las enfermedades se generan también por los impactos emocionales que hemos tenido en el pasado, dijo días atrás Natalia Durán, quien también reveló detalles del abuso que tuvo que sufrir de parte de su padre biológico. Contó además que el cáncer ya tenía un precedente en su familia, pues su mamá falleció tras perder una lucha contra esta enfermedad. Además, relató que su progenitora falleció sin saber la tragedia que Natalia padeció a manos de su padre. Nos unimos al clamor de sus fans, le deseamos muchas bendiciones y muchos éxitos para nuestra querida actriz.